Tome para echarle la ñapa. Ser generoso es dar sin esperar nada a cambio. La generosidad es ayudar a los demás así tengamos que desprendernos de nuestras cosas. Yo soy generosa porque comparto la merienda con mis amigas. Ser generoso, así de simple, porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.